¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión lo vamos a llevar de paseo por uno de los lugares más increíbles, extraordinarios que podrían existir en nuestro universo. El desarrollo de la ciencia tiene mucho que ver con el desarrollo de las matemáticas. La ciencia es una disciplina filosófica, es una escuela de pensamiento filosófica que asume que el universo, la realidad del cosmos, no depende de nuestra percepción. Las cosas existen, las veamos o no, las toquemos o no, sepamos o no de su existencia. Esto suena un poco demasiado obvio, pero créame que hay muchos sistemas filosóficos sobre los que se basan las creencias de millones de personas en todo el mundo que no funcionan así. La ciencia asume, entre otras cosas, que esas cosas que existen independientemente de nuestra percepción, se comportan siguiendo reglas fijas que se pueden describir con precisión. No tenemos ninguna garantía de que eso sea cierto, pero el continuo y espectacular éxito que ha tenido la ciencia desde su origen nos hacen creer que esta idea es real. Se lo voy a aclarar. Se lo voy a aclarar. Se lo voy a aclarar. Y empieza usted a ver que existen ciertas coincidencias. Al cabo de un segundo la caniquita siempre está en este punto particular de la tabla de madera. No importa que cambie esa tabla de madera por otra, siempre y cuando la nueva tabla de madera esté bien lisa, bien hecha, que no tenga ninguna rugosidad, estorbe el movimiento de la canica. Y siempre y cuando tenga la misma inclinación, al cabo de un segundo la canica va a estar aquí mismo, en el mismo lugar en donde estaba en la otra tablita de madera. Si yo cambio de canica, mientras la nueva canica sea razonablemente pesada y sea casi perfectamente esférica, tan perfectamente esférica como se pueda conseguir, yo voy a ver el mismo resultado. Si empiezo a notar los números que describen el comportamiento de la caniquita en ese plano inclinado, voy a encontrar estas regularidades y puedo entonces apelar a una herramienta. La herramienta que por mucho tiempo pensamos que no tenía aplicación directa. De hecho, las personas que querían encontrarle aplicación directa a esta herramienta a veces eran tratadas de una manera bastante tosca. Las matemáticas. Durante mucho tiempo la sociedad occidental, cuando menos, llegó a creer que el universo era diferente en el lugar en donde vivimos. Que la Tierra operaba con una serie de principios diferentes a los del cielo. Por ejemplo, aquí en la Tierra existe la gravedad, las cosas caen al suelo, pero yo no veo que las estrellas caigan al suelo. Aquí en la Tierra las cosas se descomponen. Los seres vivos se pudren, las rocas se van deshaciendo y se convierten en polvo. Las nubes desaparecen también, pero las estrellas no. Llegamos a creer que las reglas de la Tierra y las reglas del cielo son diferentes. Cuando usted explora el mundo de las matemáticas, está usted jugando con las reglas de la lógica. Las representa con una serie de símbolos y desarrolla una serie de reglas para procesar esos símbolos. Esas reglas y esos símbolos en principio los puede usted trabajar en cualquier momento del tiempo y en cualquier lugar del espacio. Da la impresión de que esos principios puros de lógica que explora usted con las matemáticas son independientes de la naturaleza que tiene usted enfrente. Durante mucho tiempo se creyó eso. Las cosas del mundo real se descomponen, se rompen, se deshacen, pero las matemáticas siempre son las mismas. Algunas personas llegaron a pensar muy seriamente, por ejemplo, los pitagóricos, este grupo semiscientífico semireligioso fundado por el mismísimo Pitágoras, en la era clásica griega, medio milenio antes de Cristo, más o menos, llegaron a creer que las matemáticas eran un camino secreto a la divinidad, que solamente ciertas personas deberían saber de matemáticas, porque las matemáticas representaban un camino directo con el principio creador del universo. Y que, bueno, solamente eso podría darle un poder muy grande a la persona que tuviera ese secreto. Y como el poder no es para cualquiera, pues había que guardarse en secreto todos los conocimientos que tuvieran que ver con las matemáticas y con la geometría, que es la hermanita de las matemáticas. Se llegó, o cuando menos eso es lo que cuentan las historias, a ejecutar a aquellas personas que revelaban algún secreto geométrico que se le considerara importante. Sabemos que, en cierto modo, los pitagóricos tenían la razón, aunque no como ellos lo esperaban. Desde que Galileo empezó a hacer los experimentos con este plano inclinado que le mencioné, nos queda más y más claro que la lógica con la que funciona la naturaleza es compatible con nuestra idea de lo que son las matemáticas. En las matemáticas jugamos, experimentamos con ideas lógicas. Y la naturaleza parece seguir un juego de reglas lógicas e inalterables. Eso sugiere que cualquier principio fundamental de la naturaleza que tenga que ver con cualquier rama de la ciencia, biología, geología, física, química, se puede a final de cuentas expresar con matemáticas. Si llegamos a entender la lógica del funcionamiento de la vida, en principio podríamos describir esa lógica con matemáticas. Claro está, si resulta que la lógica de la vida es espantosamente complicada, pues la descripción será igual de espantosamente complicada. Esta idea resultó muy conmovedora en su momento. Galileo la esquematizó, pero no la podía, no tenía un ejemplo suficientemente fuerte como para convencer a nadie. Pero cuando llegó Isaac Newton, las cosas cambiaron de manera verdaderamente dramática. Porque Newton, por una parte, desarrolló una descripción formal, precisable, del funcionamiento de la gravedad. Él llegó a describir qué significa el concepto de fuerza, describió las leyes básicas del movimiento de las cosas visibles a simple vista y luego describió cómo una extraña fuerza, la fuerza de la gravedad, él nunca dijo por qué funciona la gravedad, nada más describió cómo funciona, por qué esta extraña fuerza de gravedad produce ese efecto en los objetos que se mueven en la tierra, por ejemplo. ¿Por qué una piedra, cuando es aventada con fuerza, tiene una trayectoria parabólica en lugar de seguir en línea recta? ¿Cómo es que la gravedad altera la trayectoria de la piedra? E incluso ofreció herramientas que permiten calcular con gran precisión la trayectoria de una piedra, una bala de cañón o un cohete. Al mismo tiempo, Newton desarrolló una herramienta matemática increíblemente poderosa, completamente consistente, que ahora conocemos como cálculo diferencial integral. Hay que decir aquí que de manera paralela y sin que se conocieran realmente, Isaac Newton y Guthrie von Leibniz desarrollaron la misma idea general, la misma herramienta general. Los símbolos que utilizan para representar los procesos lógicos del cálculo diferencial e integral son diferentes. De hecho, en la actualidad utilizamos una mezcla de la genialidad de ambos investigadores. Por ejemplo, la notación, la representación simbólica de algunos de los conceptos más básicos del cálculo diferencial e integral viene del trabajo de Leibniz. Y el concepto básico de cómo operar cosas como la famosa integral viene de Newton. Bueno, Newton asume que la gravedad es un fenómeno descriptible con matemáticas que se comporta de manera lógica y por lo tanto puede ser sometido al ejercicio formal de las matemáticas. Usted desarrolla una técnica matemática para describir el funcionamiento de la gravedad. Newton primero hace esa descripción con palabras, luego con una formulita simple y luego con una colección de fórmulas relacionadas con el cálculo diferencial e integral. Y con eso describe primero fenómenos que ya conocemos. Por ejemplo, la forma en la que una manzana cae al suelo, cómo va acelerando al ser jalada hacia abajo por el campo gravitatorio terrestre. Luego empezó a trabajar con fenómenos conocidos, pero no tan conocidos. La luna. Para las personas que observan la luna con un buen telescopio y con suficiente paciencia, es claro que la velocidad de la luna alrededor de la Tierra no es la misma. A lo largo de los días, la luna va cambiando de posición en el cielo. Si usted se toma la molestia de conseguirse un mapa celeste y jugar un poco con él y poner marcas en el mapa celeste en donde se encuentra la luna a las nueve de la noche todos los días, a las nueve de la noche hora local, verá que el avance en la posición de la luna no es parejo. Hay momentos en los que la luna parece moverse más rápido alrededor de la Tierra que en otros. Nadie entendía por qué Newton lo describe con sus fórmulas. Y luego Newton demuestra una conexión que resultó ser completamente inesperada para mucha gente, o cuando menos no entendible. Es claro para los marinos que la posición de la luna en el cielo determina la altura de las mareas, pero nadie podía entender por qué. Newton con sus cálculos no solamente describe el por qué, sino incluso predice la altura de las mareas en cierto tipo de lugares. Usted puede utilizar el cálculo diferencial e integral aplicado a la teoría de la gravedad para predecir el comportamiento de las mareas. Toma un concepto matemático puro, una herramienta matemática pura que es el cálculo diferencial e integral, la empata con una idea física que es la teoría de la gravedad. De entonces para acá empezó a quedar claro que muchos fenómenos que suceden en el cielo profundo, por ejemplo, un par de estrellas que giran una alrededor de la otra por su propia gravedad, se pueden describir con las fórmulas de Newton. El impacto fue verdaderamente imponente para aquellas personas que entendían de matemáticas, que era desde luego la minoría en aquella época, como desgraciadamente sucede en la actualidad. De pronto, con unos cuantos garabatos en un papel, usted puede predecir cómo bailan las estrellas. Hay personajes, y se lo he dicho en otras ocasiones, como el mismísimo Voltaire, que se sintieron fuertemente conmovidos por este hecho. El universo funciona de manera lógica, con leyes universales y estables. Y de allí vino la idea que en la actualidad todavía tiene interesado al mundo y que ha ayudado al escaso progreso social que hemos tenido desde entonces. ¿Por qué demonios esas leyes no se pueden aplicar de manera regular y objetiva a todo el mundo? Esa es la base de la Revolución Francesa. Es una de las grandes bases. Bueno, pero ¿a dónde vamos con todo esto? En el siglo XX ocurrió algo verdaderamente espectacular. Gracias, en muy buena medida, al trabajo de una sola persona, Albert Einstein. Aunque desde luego aquí participaron otras mentes extraordinarias, al nivel de la de Einstein, como Niels Bohr, Werner Heisenberg y otros. En un intervalo de tiempo muy breve, fueron desarrolladas dos ideas que matemáticamente son consistentes, pero que a la hora de traducirlas a términos de nuestra experiencia diaria resultaban extrañas, incluso aparentemente absurdas. Está el caso de la teoría general de la relatividad y está el caso de la mecánica cuántica. Hasta antes del desarrollo de estas ideas, todas las teorías de la física, de la química, de la biología, involucraban conceptos que en principio se le podían explicar a cualquier persona con facilidad. Uno podía imaginar, por ejemplo, a los átomos como pequeñas caniquitas con unos pequeños ganchitos. Cada especie atómica tiene ganchitos, tiene una distinta cantidad de ganchitos y esos ganchitos tienen sus reglas. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, el átomo de oxígeno tiene dos ganchitos y se puede unir con átomos que tienen ciertas características, por ejemplo, el átomo de hidrógeno. El átomo de oxígeno se puede unir también a átomos de carbono, pero hay átomos con los que cuesta más trabajo unirse. Hay átomos, por ejemplo, el neón, que no tiene ganchitos, no se puede pegar a ningún otro átomo. Hay átomos que tienen seis ganchitos, átomos que nada más tienen un ganchito. Esta imagen mental le permitió a los químicos predecir con éxito el resultado de distintas reacciones químicas. Y no fue sino hasta empezado el siglo XX gracias al trabajo de Einstein que permitió demostrar la existencia de los átomos y gracias a la mecánica cuántica que empezamos a entender exactamente qué pasa en un átomo de oxígeno que le permite ligarse con facilidad a dos y solo a dos átomos de hidrógeno. Bien, cuando comienza el siglo XX y se desarrolla la mecánica cuántica y se desarrolla la relatividad empieza por primera vez en la historia a suceder algo realmente delicioso e inquietante. Desde que la humanidad existe hemos creído profundamente que podemos entender lo que pasa en el universo con conceptos del diario. Hemos querido imaginar al universo, por ejemplo, como una gran lámina plana que tiene encima una gran cúpula con agujeros y esas son las estrellas. Cualquiera puede entender esta idea. Hemos querido interpretar la naturaleza de los cielos en otro momento de la historia como consecuencia de los ires y venires de dioses que son capaces de aventar rayos con las manos como Zeus o Júpiter, que es el mismo pero en el mundo latino. Durante mucho tiempo, repito, llegamos a creer que todo lo que sucede en el universo es accesible a nuestra imaginación sin un entrenamiento especial. que todo lo que sucede en el universo a final de cuentas lo podemos explicar en términos de nuestra experiencia. Por ejemplo, el dios que echa rayos es un señor más grandote que yo, más fuerte que yo, con una barba más grande sí que echa rayos de las manos, pero es un señor. Cuando llega la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica ¡ay, carambas! De pronto empieza a suceder algo extraño. Las matemáticas que hasta este momento y a lo largo de toda la historia de la ciencia habían servido para darle únicamente formalidad a los conceptos fácilmente explicables con los que trabajaba un investigador, de pronto se desconectan de la experiencia humana. Por mucho tiempo, cuando un investigador en el mundo de la química, por ejemplo, de la física, tenía alguna teoría sobre algún fenómeno celeste, primero se la imaginaba mecánicamente y ya luego le ponía formulitas a lo que esta persona se imaginaba. Se imaginaba, por ejemplo, un cometa moviéndose en una órbita ovalada alrededor del Sol. Podía imaginar una bolita que es el Sol y una bolita más chiquita que es el cometa y podía imaginar la órbita en la que transcurre el cometa. Y luego podía inventarse una formulita que describiera un óvalo con las características de la órbita del cometa y luego se iba a su telescopio, se esperaba al momento apropiado y buscaba al cometa en el cielo y lo encontraba. Las matemáticas servían para representar ideas fácilmente manipulables con nuestra cabeza y esto dejó de ocurrir a principios del siglo XX de manera dramática. De pronto, las matemáticas de la mecánica cuántica, por ejemplo, podían explicar con exquisita precisión, mejor que la de cualquier otra teoría científica en toda la historia de la ciencia, la forma en la que se mueve un electrón alrededor de un átomo. Pero al mismo tiempo esas mismas fórmulas nos decían a la hora de interpretarlas, estas fórmulas sugerían una situación que al explicarla en términos del diario resulta absurda. Un electrón cuando es emitido o absorbido por un átomo se comporta como si fuera una caniquita. Si yo tengo un detector de electrones, cuando lo activo, yo veo que aparece un puntito como si el electrón hubiera chocado en ese puntito. Pues sí, el electrón chocó allí, solo que hay un problema. Las mismas fórmulas que me permiten rastrear con exquisita precisión ¿a dónde va a pegar un electrón? Me dicen que el electrón mientras viaja no ocupa un lugar en el espacio. Es como si se disolviera, como si se saliera del universo y decidiera materializarse en el punto de impacto. Es como no hay forma de encontrar palabras del diario para describir con absoluta precisión qué le pasa a un electrón. Y se lo hemos comentado en otras ocasiones. Hay congresos internacionales desde hace décadas donde los físicos se reúnen para tratar de ver si es posible explicar en términos del diario qué demonios nos están tratando de decir las matemáticas de la mecánica cuántica. Las matemáticas funcionan de maravilla pero no parece haber una conexión con nuestra experiencia diaria. Lo mismo pasa con la teoría general de la relatividad. Algunos fenómenos que explica la relatividad son fáciles de entender cuando menos en concepto. Por ejemplo que el espacio está el espacio-tiempo está torcido alterado alrededor de un objeto que tiene masa como la Tierra. Se hace la imagen mental de una cama una cama como la que duerme usted muy bien tendida y coloca usted en ella una pelota de boliche. La pelota de boliche desde luego se hunde en la cama si tiene un colchón más o menos suave que un colchón demasiado suave luego produce un montón de dolores de espalda tenga cuidado. Si usted avienta una canica en la superficie de esta cama verá que la canica se desvía al pasar cerca de la pelota. No es que adentro de la canica vaya un enanito con un volante y dé la vuelta. La canica de manera natural siguiendo la trayectoria más recta posible en la superficie de la cama traza una figura que puede parecerse a la forma ovalada de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. La única diferencia entre esta metáfora y la realidad es que la canica se va rozando contra la superficie de la cama y eso le resta velocidad. Y eso es lo que hace que la pelotita no puede entrar en órbita alrededor de la pelota de boliche que representaría al Sol. Eso más o menos se puede explicar pero lo que pasa en el interior de un pozo negro por ejemplo es algo completamente diferente. Un pozo negro se ha dicho de mil maneras diferentes en miles de lugares diferentes es consecuencia de una concentración tan grande de materia que el campo gravitatorio que genera esa concentración grande de materia se vuelve invencible ni siquiera la luz puede salir de él. La teoría de la relatividad demuestra que la única velocidad que existe en el universo es la velocidad de la luz. Fíjese lo que dije. Si es que no había escuchado esto de nosotros antes ahí le va. La velocidad de la luz es la única velocidad que hay en el universo en el espacio-tiempo. Usted puede decidir si un objeto cualquiera por ejemplo el ratón de mi computadora se va a mover rápido por el espacio o no. Si yo hago que mi ratón se quede quieto en el espacio se moverá rápidamente en el tiempo. La suma de las dos velocidades con la técnica que propone Einstein me da siempre la velocidad de la luz. Si yo hago que este ratón comience a moverse rápidamente por el espacio su velocidad a través del tiempo disminuye. De nuevo la suma de las dos velocidades siempre me da la velocidad de la luz. La velocidad de cualquier fenómeno en el universo en el espacio-tiempo es la luz es la velocidad de la luz. No se puede rebasar la velocidad de la luz es la velocidad innata de todas las cosas que hay en el universo y cuando tiene usted una concentración muy grande de materia la única manera de escapar a la gravedad de ese objeto sería moviéndose más rápido que la luz. por lo tanto es imposible escapar de estas cosas los pozos negros. Tiene tiempo también que gracias a la teoría general de la relatividad podemos cuando menos calcular qué debería pasar en el interior de un pozo negro. En su forma más simple un pozo negro tiene una singularidad es un punto sin dimensiones infinitamente denso en su interior. Este punto que es infinitamente más pequeño que el punto de una I puede tener una cantidad de materia bestial. Hay pozos negros por ejemplo que tienen una masa equivalente a la de dos o tres millones de soles dos o tres millones de veces la masa del sistema solar entero. Bueno, dije soles y ahora sistema solar sí, es que más del 99.99% de la masa del sistema solar está en el Sol así que hablar de la masa del sistema solar o hablar de la masa del Sol es esencialmente lo mismo. Bueno, pues en el centro de nuestra galaxia hay un objeto cuya existencia la demostración de su existencia valió la mitad del premio Nobel de física este año que tiene una masa pues como de tres, cuatro millones de veces la masa de nuestro sistema solar y la teoría dice que el punto en donde está metida esa masa es de tamaño cero es un objeto infinitamente más pequeño que el punto de una y esa es la singularidad alrededor existe una zona de espacio distorsionado extraordinariamente distorsionado en donde pueden pasar cosas verdaderamente fabulosas la orilla de esta zona súper distorsionada del espacio se conoce como el horizonte de los eventos cualquier cosa que tenga usted en la mano y que avienta usted hacia el pozo negro se va a ir acercando al horizonte de los eventos y van a empezar a pasar cosas extrañas el tiempo va a empezar a transcurrir de manera diferente para ese objeto que para usted cuando este objeto roce la superficie del horizonte de los eventos el un segundo en la historia de ese objeto que está rozando el el horizonte de los eventos equivale un tiempo infinito en el universo normal aunque ese objeto logara rozar el horizonte de los eventos y regresar al mundo normal regresaría en un futuro infinito para efectos prácticos cuando menos en lo que a usted y a mí se refiere ese objeto desapareció del universo es un objeto del que nunca vamos a volver a saber nada no importa que revolquemos todas las estrellas del cosmos si el objeto no solamente roce el horizonte de los eventos sino que lo cruza el efecto es aún peor cae a una región del espacio que en cierto modo que ha quedado desconectada para siempre del espacio en donde existe el universo de las estrellas de los planetas y de la gente esto es lo que dice la teoría de la relatividad obviamente no ha sido posible verificarlo pero lo que sí ha sido posible verificar es lo que pasa desde afuera por ejemplo ha sido posible verificar la existencia de los pozos negros si usted nos hizo el honor de escucharnos hace algunos días cuando hablamos de los premios Nobel recordará que el premio Nobel de física fue dividido en dos mitades una mitad fue a parar a un grupo de investigadores que demostraron a una pareja de investigadores que cada quien por su cuenta dirigiendo a un equipo de observadores diferentes lograron demostrar que en el centro de nuestra galaxia hay un megaposo negro con una masa como de cuatro millones de veces la masa del sol más o menos un recuerdo y la otra mitad fue a parar a un explorador teórico Roger Penrose que le he dicho que es una persona extraordinariamente creativa y extraña sus libros son de veras densos poderosos y a veces enloquecedores y Penrose con sus matemáticas logró demostrar que si la teoría de la relatividad es correcta los pozos negros a fuerzas tienen que existir es inescapable que exista esto le dio una solidez enorme a la teoría general de la relatividad porque para mucha gente el que la teoría general de la relatividad predijera la existencia de los pozos negros se consideraba como un defecto mira tu teoría tan bonita predice la existencia de estas locuras no puede ser cierta bueno pues Penrose dice bueno la teoría general de la relatividad no puede no se le puede reformular de manera que no existan los pozos negros entonces una de dos o los pozos negros existen y por lo tanto la teoría general de la relatividad es completamente correcta o los pozos negros no existen y la teoría general de la relatividad por buena que haya sido hasta el momento para explicar cosas hay que tirarla a la basura resulta que si existen los pozos negros y por la demostración matemática de Penrose la teoría general de la relatividad es completamente correcta y eso es lo que hace especialmente inquietante lo que le voy a decir ahora porque resulta que ahora con la nueva confianza en la solidez de la teoría general de la relatividad uno puede aventurarse con matemáticas más allá de la frontera de un pozo negro más allá del horizonte de los eventos no lo podríamos hacer físicamente por lo que le expliqué hace un momento pero las matemáticas nos permiten calcular la lógica que debe seguir el funcionamiento del espacio en el interior de un pozo negro los pozos negros en principio parece que todos deberían ser iguales son agujerotes en el espacio tiempo que pues que deberían ser todos parejitos es decir no importa si un pozo negro se formó por el colapso de una estrella por el choque de dos galaxias no importa si un pozo negro es relativamente pequeño digamos cinco veces la masa del sol o es súper gigante cinco mil millones de veces la masa del sol que también los hay un pozo negro debería ser una esfera el horizonte de los eventos normalmente es esférico y en el centro un puntito sin dimensiones no nos podemos meter al interior del pozo negro pero por afuera todos los pozos negros se deben ver iguales y la realidad es que eso no es cierto los pozos negros pueden estar quietos o pueden girar sobre su eje pueden tener o no carga eléctrica usted dirá bueno pues eso que no es que un pozo negro gire sobre su eje o no pues que que importancia puede tener resulta que a la hora de aplicar los principios de la teoría general de la relatividad y luego gracias al trabajo de Stephen Hawking al aplicarle los principios de la mecánica cuántica a la superficie del horizonte de los eventos los pozos negros que giran sobre su eje o los pozos negros que tienen carga eléctrica tiene propiedades muy diferentes a los pozos negros normales la teoría dice en su forma más simple que si usted se mete a un pozo negro que no está girando una vez que cruza el horizonte de los eventos el jalón gravitatorio se hace mucho más notable verá usted en este momento sus pies si está usted parado parada sus pies son jalados hacia el centro de la tierra con más intensidad que su cabeza porque sus pies están un poquito más cerca del centro de la tierra que su cabeza la diferencia entre el jalón gravitatorio que se entran sus pies y su cabeza es solamente sería detectable con los aparatos más exquisitamente precisos de la ciencia este proceso se hace mucho más dramático en el interior de un pozo negro si usted se cayera en el interior de un pozo negro clásico al cruzar el horizonte de los eventos se convertiría usted en una fibra de espagueti sus pies recibirían un jalón gravitatorio mucho más intenso que su cabeza y su cuerpo se estiraría como espagueti antes de romperse podría ser que si por alguna razón usted pudiera soportar el paso por el interior de un pozo negro que al llegar al centro del pozo negro en lugar de toparse con una singularidad con este puntito infinitamente denso y sin dimensiones se topara usted con una región del espacio con propiedades peculiares si usted se mete a esa región del espacio sería como meterse a un túnel que podría llevarlo a otro rincón del universo y en otra época diferente un agujero de gusano el problema es que esta idea de los agujeros de gusano ha resultado ser un poquito frágil un pozo negro que tiene carga eléctrica cuando menos eso es lo que dice la teoría tendría una estructura un poquito más elaborada que el pozo negro simple el pozo negro tiene usted el horizonte de los eventos y en el centro la singularidad o quizá un agujero de gusano quien sabe en un agujero negro cargado usted pasa el horizonte de los eventos y hay una región intermedia que tiene que resultaría muy difícil de cruzar porque estaría cargada de energía es decir habría radiación muy intensa rayos X rayos gamma probablemente partículas subatómicas que se mueven a gran velocidad este segundo horizonte este horizonte interno como le llaman los investigadores sería imposible de cruzar pero si lograra cruzarlo casi con seguridad encontraría un agujero de gusano eso es lo que no sabemos si estos pozos negros existen o no el problema es que cuando usted trata de describir con matemáticas lo que pasa ya muy cerca del centro del pozo negro las matemáticas empiezan a predecir cosas absurdas eso casi con seguridad significa que para entender lo que pasa realmente en el centro del pozo negro no basta con la teoría de la relatividad necesita mejorarla pegarle alguna otra cosa esa otra cosa que hay que pegarle a la teoría de la relatividad es la mecánica cuántica la disciplina que describe la estructura y funcionamiento de las cosas muy chiquitas el problema es que hasta ahora el unir ambas teorías ha resultado ser imposible en la práctica hay varias propuestas teóricas que parecen funcionar pero no hay forma de demostrar cuál de ellas es la correcta si es que alguna es correcta entonces no tenemos una herramienta matemática única que con confianza nos permita describir lo que pasa cerca del centro de un pozo negro con carga eléctrica pero todo parece indicar que tendría un agujero de gusano ahora me faltó comentarle otra cosa en un agujero negro que tiene carga eléctrica la teoría dice que algo curioso pasa en la frontera del horizonte de los eventos en la parte más exterior del pozo negro si usted tuviera los medidores apropiados encontraría que la carga eléctrica en la superficie de un pozo negro con carga eléctrica no se distribuye de manera regular encontraría que hay zonas que tienen una carga más intensa que otras es como si hubiera una especie de niebla de electricidad en la superficie del horizonte de los eventos de un pozo negro por las características de esta niebla una corriente eléctrica podría circular por la superficie de un pozo negro sin detenerse nunca sin perder energía es decir que la superficie de un pozo negro con carga eléctrica sería superconductor la superconductividad es un fenómeno real que se utiliza en muchas ocasiones de manera práctica por ejemplo en los sistemas de tomografía no de tomografía sino de resonancia magnética muchos de los mejores aparatos de resonancia magnética utilizan superconductores también se usan superconductores en algunos modelos de trenes de levitación magnética se utiliza la superconductividad desde luego a gran escane aceleradores de partículas etcétera es un fenómeno muy real bueno parece que este fenómeno existe en la superficie de los pozos negros esto lo establecieron algunos investigadores hace tiempo un grupo reciente se puso a trabajar con esta idea a ver bueno la superficie de los pozos negros hay cargas eléctricas que se pueden mover libremente sin que nada las detenga la superficie de un pozo negro cargado con electricidad es superconductora bueno lo que encuentran estos investigadores es que estos pozos negros tienen una característica inesperada y verdaderamente poderosa si usted se mete a uno de estos pozos negros seguro existe un agujero de gusano en el centro el único problema es que al momento de meterse usted genera un proceso de desestabilización en la estructura interna del pozo negro que hace que se cierre el agujero de gusano así que sí la teoría dice que los agujeros de gusano existen en estos pozos negros seguramente pero se rompen al momento de tratar de cruzarlos esto ya lo sabemos desde hace tiempo eso como que le resta interés a un pozo negro porque no se puede usted meter allí y salir en otro rincón del universo pero hay otra cosa más esto es lo que acaban de descubrir estos investigadores acuérdense que le dije que en estos pozos negros con carga eléctrica existen dos regiones está la parte externa que es el horizonte de los eventos que ya describimos y luego está el horizonte interno en el horizonte interno de un pozo negro superconductor encuentra usted una concentración grande de carga eléctrica es una región es como un cinturón una esfera de radiación en donde encuentra usted muchos rayos X muchos rayos gamma formas de luz de alta energía y partículas cargadas que están alrededor del mero centro del pozo negro bueno por la forma en la que funciona el espacio y el tiempo mismos en el interior del pozo negro la superficie de esta zona esférica que está adentro del pozo negro el horizonte interno es rugosa si usted se acerca a estudiar esta zona rugosa podría quedar atrapado en ella no alcanzaría a llegar al agujero de gusano porque estas pequeñas arrugas del espacio pueden estirarse y volverse infinitas es como si el centro del pozo negro estuviera rodeado de una esfera rugosa y que cada montañita que forma la rugosidad de esta esfera fuera un universo independiente esta superficie está vibrando continuamente eso significa que están apareciendo nuevas montañitas continuamente en la parte interna de esta zona esférica que está adentro del pozo negro y cada una de estas olitas lo que dicen las matemáticas es que es un universo entero si usted compara las características de estos mini universos que están que existen en el interior de un pozo negro encontrará que se parecen mucho hay un una figura geométrica una serie de figuras geométricas que tienen la característica de estar construidas por objetos más pequeños que se parecen mucho al objeto completo esto se le llama un fractal un ejemplo de un fractal es una coliflor es un ejemplo que utilizaba el padre de los fractales para describir los fractales si usted tiene una coliflor completa y luego le arranca una ramita a la coliflor verá que la ramita se parece a la coliflor completa eso ilustra de manera general el concepto de autosimilitud un fractal es autosimilar las partes del fractal se parecen al todo bueno pues usted va a encontrar universos dentro de universos dentro de universos cada una de estas regiones del espacio es un universo porque si usted llega a caer en una de ellas va a encontrarse en una situación que le impide regresar al lugar de donde vino no importa qué tanto camine y por cuánto tiempo en cualquier dirección ya no va a salir de ese lugar y ese lugar va a tener reglas físicas diferentes al lugar de donde vino usted se sale del universo y entra a otro y dentro de ese universo puede caer en otro que es diferente al anterior y puede caer en otro que es diferente al anterior esto suena demasiado loco como para ser cierto el asunto es que estos investigadores están presentando esta propuesta y parece que está bien formada si están en lo correcto entonces podría repetirse la situación que planteó Roger Penrose en la década de los 60 así que le valió el premio Nobel Roger Penrose demostró que o los pozos negros existen o la teoría de la relatividad es incorrecta los pozos negros no son una opción de no haberse encontrado evidencia de los pozos negros los físicos ya habrían tirado a la basura la teoría de la relatividad que es una de las dos herramientas más poderosas y de mayor alcance en la historia de la ciencia la otra es la mecánica cuántica es muy bonita la teoría pero los físicos habrían tenido la demostración de que la relatividad es incorrecta aunque funcione muy bien para la mayoría de los casos por la no existencia de los pozos negros pero ahí están los pozos negros bueno aquí pasa lo mismo si lo que dicen estos investigadores es correcto una de dos o la teoría general de la relatividad es incorrecta o estos multiuniversos existen en el interior de los pozos negros cargados que además están girando sobre su eje es inevitable cuando usted se pone a contemplar esta idea tan extraña tan difícil de asimilar tan enorme universos dentro de universos dentro de universos cada uno de ellos infinito si usted se cae adentro de uno de ellos le digo que ya no puede volver a salir no importa que camine un tiempo infinito en cualquier dirección es fundamentalmente imposible salir de ellos para efectos prácticos son infinitos bueno esta idea tan extraña es en principio demostrable aunque sea de manera indirecta si la teoría general de la relatividad no tiene fallas lo más probable es que esto que le acabo de decir sea cierto y sabe que no tiene fallas a la teoría general de la relatividad hasta hace poco le faltaba solamente una cosa por demostrar la teoría general de la relatividad había hecho un montón de predicciones todas se habían cumplido todas se habían cumplido perdón excepto una la existencia de las ondas gravitatorias eso se demostró hace poco un par de años entonces la teoría general de la relatividad ha logrado ya ser de todas las predicciones de la relatividad son correctas incluyendo la existencia de los pozos negros hay todos los motivos del universo para creer que dentro de los pozos negros podría existir un ramillete infinito de microcosmos que se parecen entre sí si esto es cierto otras ideas relacionadas con la existencia de otras realidades podrían tener sustancia a finales del siglo pasado el descubrir que un universo el nuestro tiene estructura y está creciendo resultó ser el más grande triunfo en la historia de la ciencia logramos demostrar que el universo tuvo un origen vaya cosa grandiosa un siglo después casi exactamente y gracias a la misma teoría básica la teoría general de la relatividad en esta ocasión apoyada por la mecánica cuántica estamos empezando a demostrar la existencia de una cantidad infinita y siempre creciente de otras realidades la forma en la que juzgamos nuestra propia existencia individual y colectiva el valor que le damos a las cosas a las experiencias a la vida de otras personas la estructura misma de nuestra sociedad depende directamente de nuestra percepción de quienes creemos que somos ahora resulta si esta idea es correcta que la descripción completa de lo que somos de alguna manera tiene que incorporar a esto que le acabo de comentar recuerde que de todo el universo conocido el fenómeno más extraño más poderoso más significativo es nuestra propia existencia sin necesidad de alterar las leyes de la naturaleza es más gracias a la unión de todas las leyes de la naturaleza es que la materia puede animarse y volverse inteligente la inteligencia no es un algo extranatural que ha sido metido por un aliento divino adentro de nuestros cuerpos eso está integrado en la naturaleza misma del universo y esto por cierto no entra en conflicto con ninguna religión es la naturaleza misma la que demanda nuestra existencia y un elemento fue central fundamental de la naturaleza es la naturaleza misma del espacio-tiempo que permite la existencia de esos infinitos sobre infinitos entonces cualquier apreciación que podamos tener sobre el valor de nuestra existencia el valor de la experiencia de ser un ser consciente debe considerar eso de alguna manera esa realidad forma parte de nosotros de alguna manera somos tan infinitos como el universo del que formamos parte y del que somos voceros bien las matemáticas es cada vez más claro que las matemáticas pueden describir también al universo que si las utilizamos de la manera apropiada se pueden adelantar a nuestro conocimiento usted puede predecir con matemáticas algo que luego es descubierto por investigadores eso sucedió empezó a suceder de manera espectacular en el siglo XIX y luego en el siglo XX en el siglo XIX por ejemplo James Clerk Maxwell tomó las descripciones matemáticas de fenómenos bien conocidos por ejemplo cómo funciona un campo eléctrico cómo funciona un campo magnético y a la hora de poner las fórmulas que describen cómo funciona el magnetismo cómo funciona la electricidad se dio cuenta que figurativamente hablando que eran como piezas de rompecabezas y que faltaba una pieza en ese rompecabezas él desarrolla una fórmula que puede complementar a la lógica de las otras fórmulas las otras fórmulas describen solamente una parte de la relación que hay entre la gravedad entre el magnetismo y la electricidad perdón él incluye una nueva fórmula y ese conjunto de fórmulas ese paquetito lógicamente completo de fórmulas de pronto empieza a ser una serie de predicciones espectaculares por ejemplo que existen formas de luz que son indetectables para nuestros ojos al poco tiempo fueron descubiertas las ondas de radio y los rayos X y quedó claro que funcionaban con base en los principios de Maxwell y en el siglo XX las cosas se pusieron todavía más dramáticas cuando empezamos a estudiar la naturaleza de la materia y cuando Einstein realizó esa colección imponente increíble de trabajos que comenzaron en 1905 y que lo convirtieron en uno de los científicos y probablemente en el científico más icónico de toda la historia de manera prácticamente solitaria desarrolló varias ideas que han sido fundamentales ya no sólo para la física sino para la química también probablemente la más poderosa y extraña de todas es la teoría general de la relatividad que mejora a la teoría de Newton esta teoría propone una serie de principios para el funcionamiento de la gravedad de la gravedad de la gravedad de la gravedad Gracias.